Y aquí a mi mujer, oh mi buen señor, proclamó mi fe y mi devoción. Tú me has salvado de la esclavitud, rompiste las ganas de mi corazón. Perdóname, perdóname, Padre tu mi amado, oh mi buen señor, perdóname, perdóname, aquí mis pecados te los dejo. Y aquí a mi mujer, oh mi buen señor, perdóname, perdóname, aquí mis pecados te los dejo. Y aquí a mi mujer, oh mi buen señor, perdóname, 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 y aquí a mi mujer, oh mi buen señor, perdóname, perdóname, aquí mis pecados te los dejo. Y aquí a mi mujer, oh mi buen señor, perdóname, 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 perdóname. Y aquí a mi mujer, oh mi buen señor, perdóname, 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 Padre tu mi amado, oh mi buen señor, perdóname, 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 y aquí a mi mujer, oh mi buen señor, perdóname, 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 perdón Gracias por ver el video. 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 Gracias.